El Inter de Milán decidió prescindir de los servicios del estratega holandés Frank de Boer tras los malos resultados del equipo en los 14 partidos que dirigió entre la Serie A y la Europa League. En un comunicado emitido en su página oficial, el club agradece al Timonel y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado y le desea suerte en el futuro. Además señala que en los próximos días se anunciará el nombre de su nuevo entrenador. Los Nerazzurri marchan en la diudécima posición de la Serie A con 14 puntos conseguidos de cuatro partidos ganados, dos empatados y cinco perdidos, con un registro de 14 goles en contra por 13 a favor. Mientras en la Liga de Europa, el estratega neerlandés dejó al Inter en el último lugar del Grupo K, con tercia de puntos consecuencia de tres cotejos, en los que obtuvo victoria de 1 a 0 ante Southampton y un par de derrotas a 3 a 1 y 2 a 0 frente al Esparta Praga y el Japoel Bercheva respectivamente. Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!